Fue un error tan grande alejarme de ti Que al pensarlo me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tonto perdí Abrazarte como un loco decir Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Me he dado cuenta de lo idiota que fui Al separarme de tu lado siendo tan feliz Hoy te lo pido, ven dame una oportunidad De demostrarte que aún te amo y volver a empezar Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Y yo me encargaré de construirle a tu corazón El paraíso que tú y yo hemos soñado Y regalaré de construirle a tu corazón Y regalaré al mundo entero esta canción Y que se enteren que tú y yo nos amamos Quiero gritarle a tu corazón Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Es que sin ti ya no puedo vivir, mi amor Perdóname